¡Vamos! 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 ¡Eso es! El Lío de la Gran Puta ha participado de figurantes en un core 12 años ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, nosotros... Nosotros después del falla... Después del falla, donde nos entregamos de corazón... El guapo es igual... Porque llevamos las caras de nuestra familia, de nuestros amigos Es aquí en este rincón... Este es nuestro rincón por excelencia... Que desde hace muchos años... Desde hace muchos años estuvimos... Haciendo esto que hacemos ahora... Luego con nuestro... Asombro y el mismo agradecimiento... Como otras muchas agrupaciones se han agregado... Pero por muchas que se agreguen... Nosotros cantamos aquí por cojones todos los años... Entonces el año pasado... Primero hay una... Los héroes del 3x4... Estábamos con débito... Bueno, con débito... Yo me vuelo por aquí todos los días del año... Y le podemos entregar una foto y demás... Pero estábamos con débito... Porque no se le hizo la entrega de... De la foto de todos los años... Recuerdo... Entonces... Yo voy a darle a Pepe... Porque ellos son dos... Ellos son dos... El Poniente y el Levante... Ellos son... El Poniente y el Levante... De San Juan de Dios de Cádiz... Y hacen que esto... Pueda existir todos los años... Porque... Se huercan el alma... Con la sony vida con nosotros... Entonces... Eh... Del año pasado... Teníamos pendiente esto... Que era... Los héroes del 3x4... ¿Ves? Que... Que... No está aquí colgado... Este año... Pero ya va a estar... Va a tener que poner otra pared... Pepe... A los pabellones... A los pabellones y su gente... A los pabellones y su gente... Nuestra gente... Los verdaderos héroes del carnaval... Los héroes del procurado... ¡Ve! 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 El Manco de Lepanto... ¡Ve! 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 Que... Sin desmerecer a ninguna de... De las agrupaciones que están en estas paredes... Históricas ya... En los salarios... Estamos... La verdad... Deseando... Deseando... Traer a los pabellones... Un primer premio... Porque ellos son la Maze principal... ¡Ve! 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 Me cortará el cielo más dulce que en tu peladito Con el que esté bonito el aire percibida Y en ver, hurra Hay que arrancar a todos los días Y aquí sin vida de dejar Y de aquí se llevaron en el mundo Que me digas Que lo entre los demás ¡Van, no, no! ¡Van, no! ¡Van, no! ¡Van, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!